Buenos días a todas y todos. Mi nombre es Yanira Arias, soy la gerente de campañas de Alianza América. Les saludo desde la ciudad de Nueva York. En este momento tengo el honor de contar con la compañía, la participación de Rosana Araujo. Ella es una de las fundadoras de la organización Women Working Together USA y también es miembro de la junta directiva de Alianza Américas. Rosana, buen día, ¿cómo te encuentras? Muy buenos días, Yanira. Bienvenida. En esta mañana vamos a estar conversando un poco para conocer más sobre el trabajo de nuestras organizaciones miembros y vamos a comenzar conociendo quién es Women Working Together. El propósito también de que le conozcan quiénes son las compañeras y el trabajo que hacen y la gran labor que llevan a nivel nacional y local en el estado de la Florida es que nos apoyen a contribuir económicamente. En este momento Alianza América se está impulsando nuestra campaña de recaudación de fin de año que hemos titulado Somos Alianza, donde vamos a estar dando el perfil de diferentes organizaciones que día a día trabajan con la comunidad inmigrante y con diferentes comunidades para la mejora de la calidad de vida. Una de esas organizaciones es Women Working Together. Rosana, cuéntanos un poquito, ¿quién eres tú? Bueno, como dijiste, soy Roxana Araujo, soy de Uruguay. Hace 18 años que llegué a Estados Unidos, vivo en la ciudad de Miami, en Florida. Soy una activista desde el 2008 aquí en Miami con algunas organizaciones que también son miembros de Alianza América como la coalición de inmigrantes de la Florida, WICAM y en 2015 junto con otras compañeras como Jacqueline López, Elizabeth Paz, Ana Marrero, Rosa Polanco y otro grupo de compañeras que están también en el activismo pero que ya no están en Women Working, decidimos conectarnos y formar lo que es Women Working Together. Eso fue en el año 2015. ¿Cuál fue la razón que les lleva a todas a fundar la organización Women Working Together? Bueno, nosotros veníamos de diferentes organizaciones. Nos conectamos en una caminata histórica que hubo en 2015 que pertenecía a la Alianza de Trabajadoras del Hogar y se hizo durante nueve días esa caminata que fueron 100 millas para levantar la voz de las mujeres inmigrantes y denunciar los abusos que existen en los centros de inmigración y cómo eso afecta a las mujeres. Nosotras estuvimos allí en esa caminata y empezamos a ver de que las mujeres necesitábamos mixto, no lo compartíamos solamente nosotras, las mujeres. Entonces dijimos necesitamos tener temas que nos unan, que podamos levantar la voz y bueno y así fue como nace este Women Working Together que no quiere decir que se excluyan a los varones, pero dijimos necesitamos ese espacio para empoderarnos. Generalmente somos el grupo más vulnerable y al que le cuesta salir un poco más adelante en el sentido del activismo, ¿no? Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer un cambio y aquí estamos, ¿verdad? Desde el 2015 con esa formación. Fue también proyectado a darle educación, de eso se trata, pero no desde el punto del vista formal como lo conocemos, ¿no? Que generalmente uno piensa en educación, piensa, bueno, nos van a dar cátedras, sino a través de nuestras propias experiencias, cómo recolectamos esas historias y las transformamos. Y también salir de lo negativo que cada una trae de las experiencias tristes y negativas, bueno, transformarlas en positivas y en algo educativo. Porque la mayoría de nosotras no tiene un estatus legal en este país, algunas somos profesionales en nuestros países de origen, pero aquí hemos tenido que venir a hacer trabajos que, bueno, no van acorde a la profesión que teníamos. Y otras tampoco trabajaban en sus países y acá también han tenido que hacerlo y han sufrido muchos abusos, violencia, y otras que no entendían el sistema. Entonces, eso fue nuestra misión, educarnos para empoderarnos. Y nuestro eslogan es Mujeres por el Cambio. Gracias, Rosana. Para quienes nos están sintonizando recientemente, estamos conversando la mañana de hoy con Rosana Araujo. Ella es la fundadora de una organización de mujeres que se llama Women Working Together, Mujeres Trabajando Juntas. Y nos está compartiendo la necesidad que todas encontraron en el estado de la Florida para crear un espacio que no solamente les creara un sentido de familia, de comunidad, pero también un vehículo para poder elevar sus voces, sus historias, y que esas historias ayudaran a la transformación, al respeto de su dignidad y a la transformación de la realidad en la que están viviendo en este momento. Le animamos a que mientras se escucha la conversación, done lo que pueda usted donar. Esa cantidad va a ayudar al trabajo de Women Working Together, así sea un dólar, cinco dólares o veinte dólares, hace un gran impacto. Quisiera que Rosana nos contara sobre el enorme esfuerzo de acompañamiento que están llevando en un espacio del centro de detención de Miramar. Cuéntanos, primero que nada, ¿qué es el centro de detención de Miramar? Bueno, el centro de detención de Miramar queda en un condado que es el condado de Broward y es un lugar que aparentemente y físicamente uno pensaría que es una oficina pública, pero en realidad es un lugar donde las personas que tienen casos de deportación, casos de asilo negados, tienen que presentarse y allí, bueno, le deciden si siguen en el país o no. Así suena muy burocrático y suena de una forma muy noble, muy sensible, pero en realidad nosotros acudimos a ese centro y fuimos junto con Jacqueline López y otras dos compañeras más, María Pérez y María Bilbao, de otra organización, que creamos ese espacio y también no quiero dejar de nombrar a Silvia y a Elena Muñoz, que se nos acercaron, a Bob Collin, a su esposa, que fuimos creando ese espacio frente al centro de Miramar porque empezamos a recibir denuncias de que cuando las personas iban a su chequeo, como se le suele decir, anual para seguir permaneciendo en el país, los maltrataban, los abusaban, les decían de todo y no solo eso, los detenían. Entonces nosotras, como tanto las dos Marías, por como siempre lo decimos, Jacqueline y yo somos del sur, somos de América del Sur y tenemos muy reflejado, muy penetrado en nosotros lo que hacían las Madres de Mayo en la época de la dictadura, que eran unas mujeres que levantaban la voz y denunciaban la desaparición de sus hijos. Entonces nosotros hicimos una analogía con eso y dijimos, bueno, esto es un lugar donde desaparecen a nuestra gente inmigrante y están haciendo lo mismo que hacían en la época de la dictadura. Entonces comenzamos a denunciar ese espacio y a estar todos los... comenzamos los martes pero después cambiamos el día los miércoles para hacer una especie de monitoreo y hacerles sentir al centro de detención, del centro de inmigración, perdón, de Miramar, de que nosotros estábamos defendiendo a la comunidad. Y es de allí que nace el círculo de protección de Miramar. Porque la comunidad que se acerca a ese lugar mayormente es mexicana y centroamericana. Actualmente está llegando mucha inmigración haitiana también. Entonces no hablan el idioma español, hablan otra lengua, no se pueden comunicar y todos, todos los días es un abuso constante. Y desaparecen las personas porque se las llevan. Entonces nosotras hemos empezado... Primeramente comenzamos dándoles información, pero después vimos la necesidad de que las personas venían muy temprano a la mañana, desde las 4 a las 3 de la mañana, de lugares lejísimos de la Florida. No tenían comida, no tenían agua. Y es que ahora hemos creado una especie de contingencia solidaria, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Entonces les damos agua, snack, se proveen otras cosas, ¿no? Pero siempre está la necesidad de que se necesita dinero para mantener ese espacio. Para fotocopias, porque damos material, para recibir donaciones. A veces recibimos muchas, pero a veces no recibimos nada. Como ser, por ejemplo, agua, hielo, café... Bueno, todo lo básico que pueda alimentar a una persona, por lo menos en el transcurso de la espera de esa oficina. Ahora también se está yendo a otra oficina, que es donde se ponen los billetes, que también ahí hay abusos. Y entonces nosotros lo que hacemos es, a través de esa campaña solidaria de acompañar a nuestras familias inmigrantes, denunciar y empoderarlas, y darles a conocer cómo es el abuso de este sistema y cómo tienen que ellos conocer sus derechos. Y bueno, y así es como estamos llegando y denunciando no solamente el abuso ahí en Miramar, estamos denunciando los abusos en los centros de detención, como es el CROM, BTC. Ahora estamos teniendo denuncias que en los aeropuertos también están deteniendo a las personas. Cuando van a sus citas por casamiento, por ejemplo, o petición familiar, estamos teniendo información de esos abusos. Entonces todo eso requiere de toda una maquinaria económica por parte de nosotros que somos voluntarios y que hemos creado ese espacio poniendo de nuestro dinero para que las familias se sientan protegidas y sentir de que, por lo menos, como nosotros decimos, cuando cruzamos la calle sienten un regazo de paz, un momento en el que, bueno, acá me siento con mi gente que me está cuidando y no como cuando entran al centro de Miramar, que todo el tiempo son abusos. Eso es el centro de Miramar. Gracias, Rosana. Para quienes nos están sintonizando, estamos conversando con Rosana Araujo, fundadora de Women Working Together. Ella nos comparte la importancia de los esfuerzos de acompañamiento, actividades para empoderar la defensa de los derechos de las personas migrantes, específicamente a quienes les toca hacer su chequeo con las autoridades en el centro de inmigración de Miramar. Y también nos comentaba todo lo que implica desde brindar agua, comida, para las personas que tienen que estar temprano a sus citas con los agentes de migración. Cada donativo que usted pueda efectuar al enlace que estamos compartiendo en los comentarios de este Facebook Live va directamente a apoyar el trabajo que desarrolla Women Working Together junto con diferentes organizaciones aliadas en la Florida. Rosana, también tú eres parte de la mesa directiva de Alianza Américas y en este espacio Women Working Together ha logrado igualmente movilizar miembros de tu organización a las asambleas de liderazgo. Eso también implica que logran beneficiarse de los talleres, de los paneles de análisis. ¿Qué tan importante ha sido la participación de los miembros de Women Working Together dentro de Alianza Américas? Bueno, personalmente me siento muy honrada de ser parte de la mesa directiva de Alianza Américas. Ya llevo mi segundo mandato, de alguna manera mi segundo puesto en la mesa directiva. Realmente y para nosotras haber estado y estar en la Alianza Américas es un aprendizaje continuo porque hemos aprendido a trabajar transnacionalmente. Esto quiere decir que a nosotras nos ha conectado con las problemáticas que existen en nuestros países ya que nuestro grupo es muy diverso. Tenemos compañeras que son de México, Centroamérica, Sudamérica y hemos encontrado en Alianza Américas un espacio donde... Sorry, que escuche la voz del aeropuerto. Hemos encontrado en Alianza Américas un espacio y un punto de conexión donde poder trabajar esas problemáticas como ser, por ejemplo, tener talleres, webinars, charlas cuando tú vienes a la Florida también, ser parte de campañas como ha sido Somos, en la cual ha integrado nuestra cultura y ha integrado también en las raíces de la inmigración. Y bueno, hay un sinnúmero de actividades que hacen que nosotros decidamos año a año seguir siendo parte de Alianza Américas. Bueno, también participar en las diferentes reuniones de membresía que existen, conectarnos con otras organizaciones, miembros de Alianza Américas y asambleas que se hacen anual o cada dos años, ¿no? Pero ha sido un paso fundamental para nosotras integrarnos a Alianza Américas. Disculpa, Rosana, voy a ponerme en mute cada vez que yo no esté hablando para evitar el ruido del aeropuerto. Me encuentro en el aeropuerto de Nueva York teniendo esta conversación con Rosana Araujo, fundadora de Women Working Together. Lo que Rosana nos acaba de mencionar en este momento es cómo ha sido de beneficioso para ella y las miembros de su organización, que todas residen en el estado de la Florida, participar de los espacios de capacitación, de liderazgo de Alianza Américas. Esto implica para ellas, quienes son todas, funcionan de manera voluntaria para darle vida a la organización Women Working Together, significa que tienen que gestionar desde su propio bolsillo tanto la transportación, el alojamiento y otras necesidades para poder participar de estas oportunidades de capacitación y de fortalecimiento de quienes ya son ellas como lideresas. Le animamos que mientras se escuche la conversación en este Facebook Live que pueda donar, el enlace aparece en los comentarios de este Facebook Live para que apoye no solo el trabajo local, sino también nacional de las compañeras de Women Working Together. Rosana, para finalizar esta conversación, envía un mensaje a quienes nos están escuchando en este momento de por qué hace una gran diferencia cada dólar, cada donación que puedan hacer para los esfuerzos de Women Working Together. Bueno, cada donación que uno hace sea un dólar, cinco o diez, eso contribuye a que nosotras como Women Working Together podamos respaldar, podamos acompañar, podamos educar, empoderar a cada mujer que está en situación más vulnerable, y no solamente a la mujer, a sus familias, porque muchas no tenemos la posibilidad de asistir y de conectarnos con otros grupos, entonces nosotras somos ese enlace que hacemos de que las personas puedan involucrarse, que puedan organizarse, que puedan levantar su voz y que puedan defender sus derechos, y de no sentir que están tan solas, porque cuando estamos organizados, cuando estamos unificados con otros grupos, nos sentimos más poderosos, nos sentimos más conectados, sentimos que somos importantes, y que podemos luchar con todas las adversidades que sentimos alrededor, y que el sistema todo el tiempo nos hace y nos oprime, y bueno, y que nos maltrata. También es un espacio, y cada dólar, como decía Yanira, bueno, todo lo que sea un dólar, cinco o diez dólares, contribuye para colaborar con las familias que están en Miramar, porque necesitan de nuestro apoyo, necesitan que estemos ahí, no solamente dándoles agua, café, sino levantando la voz por ellas, y entonces eso requiere un esfuerzo económico. Y quería mencionar brevemente, antes de retirarnos, que también nosotras tenemos un espacio de radio, en la cual empoderamos y le damos la voz a todas las mujeres, a todas, en las cuales puedan contar sus historias y conectarse con otras. Entonces eso también requiere un esfuerzo, que lo estamos haciendo nosotras, para que se conozca y que la comunidad, a veces que vive un poco desconectada de la realidad, sepa de las vivencias de los inmigrantes y de las mujeres y sus familias. Cuéntanos, ¿cómo se llama la radio? ¿Qué día? ¿Qué hora? Para sintonizarlo. Y sobre todo, como mencionaste, este es un programa de radio que lo cuenta, existe, porque ustedes lo cubren, el costo del programa. Nosotros hemos creado ese espacio que se llama Entre Nos, pero en realidad es la voz de Women Working Together, y se escucha a través de Panjshia FM los días martes a las 8 de la noche. Y también invitarlos a que este miércoles 18 vamos a estar frente al centro de Miramar, celebrando, por decirlo de alguna manera, la Navidad, y dando a conocer cómo las familias inmigrantes, al ser separadas y al ser con algunos de sus integrantes deportados, no tienen una Navidad muy feliz. Entonces, el miércoles 18 vamos a estar allí, frente al centro de Miramar. Pueden encontrar toda la información en las redes sociales, y también requerimos de muchas donaciones porque va a ser un día muy, muy significativo. Inclusive uno de los compañeros que se transforma en José Claus, es una especie de Santa Claus latino, nuestro compañero Carlos Balneira, que gracias a él hace posible que los niños que están allí en el centro de inmigración, acompañando a sus papás, sientan esa ilusión y ese espíritu navideño con la esperanza de que se van a reunificar con sus familias. Así que bueno, para nosotros todo esto es muy especial, y bueno, agradecemos y convocamos a todos que puedan colaborar con nuestra causa. Gracias, Rosana. Para quienes están escuchando este Facebook Live, les animamos a hacer, a sumar su voz, sea esa voz, sume su voz a los esfuerzos de Women Working Together. Esta conversación ha sido parte de nuestra campaña de fin de año de recaudación de fondos de Alianza América. Cada donación que usted hace ayuda a el fortalecimiento del trabajo de organizaciones como la de Rosana. Lo estamos dedicando en este momento, este cierre de año, a apoyar específicamente la organización de Rosana Araujo, y otras, otra docena de organizaciones más, de las cuales vamos a estar también conociendo y conversando antes de que se termine el año 2019. Le invitamos a donar, el enlace aparece en los comentarios de este Facebook Live. Rosana Araujo, fundadora de Women Working Together en el estado de la Florida, muchísimas gracias por habernos acompañado, gracias a quienes nos sintonizaron, y siempre gracias a nuestra compañera Yancy Núñez, que está detrás de bambalinas apoyándonos en la parte técnica. Y disculpas por el ruedo de fondo, ya que me encuentro en un aeropuerto. Pero agradecemos el esfuerzo, el tiempo de Rosana, siempre un honor trabajar junto contigo, con Jacqueline, y el resto de las compañeras de Women Working Together. Que tengas un lindo día. Muchas gracias, y gracias por esta oportunidad. Gracias por tu esfuerzo. Gracias a Yancy también, que es la que no da la cara, pero es la que mantiene y hace posible que esta conexión se haya llevado a cabo. Y agradecer, y bueno, nuevamente convocar a que crean en nosotras, crean en nuestro trabajo, se acerquen, nos pueden buscar en nuestras páginas de Facebook, en Women Working Together USA, y bueno, en Twitter, Women Working Together Talk, que siempre es un poco complicado. Pero más que nada, entender de que las familias inmigrantes nos necesitan, y que bueno, y que toda donación sirve para eso. Te deseo muy Feliz Navidad, y gracias. Muchas gracias.